Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 3 de marzo ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Isaías 53, 1 y 2 Dios ha puesto algo en el pecho humano que es capaz de entender y apreciar la belleza. Dios puso en nosotros el amor por las formas armoniosas, el cariño, y el aprecio por el color y los sonidos bellos. También puso en nosotros el amor a las formas morales, del canto y el color. Todas las cosas que son hermosas al ojo y al oído, no son más que contrapartes externas de esa belleza interior que es la belleza moral. Se decía de Jesucristo nuestro Señor que no había belleza en él como para que le deseáramos, y que era nada más que un hombre como cualquier otro. Los artistas han pintado a Jesús como un hombre bien parecido, con rostro tierno, femenino, con bellísimos ojos claros, un rostro hermoso en un marco de cabello ondeado que llega hasta sus hombros. Cuando los líderes religiosos buscaban crucificarle, tuvieron que hacer arreglos con Judas Iscariote para que lo traicionara. Si hubiera sido tan buen mozo como lo han pintado, ¿Por qué habría hecho falta que le traicionara a Judas destacándolo con un beso? La belleza de Jesús, que ha encantado a los siglos, es su belleza moral. Jesús, tan despreciado te alabo, Rey Galileo te adoro, Sufriste por liberarnos y darnos salvación. Salvador, universal, cargaste con nuestro pecado y nuestra vergüenza. Por tu mérito hallamos favor, por tu nombre recibimos la vida. John Buckley Oremos Bendito Señor Jesús, tu belleza escapa a la comprensión de la mente humana. En lo profundo de mi redimido corazón he descubierto los méritos de tu belleza. Y me ha abrumado al punto de despertar en mí la adoración. Amén.